Los queremos dejar invitados los días martes y jueves desde las cinco a las seis y media en este bonito taller que nos reencontramos todos para divertirnos, recrearnos y lo más importante de todo aprender a escalar. Este taller nos va a acercar mucho a la naturaleza y a la roca y nos va a abrir un mundo nuevo para los niños en el tema de escalada. Hola, soy Daniel y te invito al taller de escalada. ¡Gracias!